¿Puedes felicitar a Daisy? Hola Daisy, soy Igor Linovsky, te mando un saludo. Gracias. ¿Qué más? Pata ya, va a la pata. ¿Qué necesita? Un talento. Aquí estoy. Gracias. ¿Ya se pasaron todos? Igor, si se puede un mensaje previo a la final. No. Hermano, me regalas el video para Cookies. Gracias. Para Cookies. ¿Para quién? Cookies. Cookies, soy Igor Linovsky. No me saludo, amigo. Vale, hermano, te caras mucho, hermano. Gracias, que estén muy bien. Váyanse para la pata. Cuéntenos. Cuéntenos, señor Linovsky. Cuídense igual. Estamos. Es el mejor, Igor. Gracias, contigo. Chao. Te queremos, señor Linovsky. Vámonos. El único, Igor, que se apara a todos los andas. No te caes. Líguen. El brócoli no quiso. No quiso. el brócoli